Bueno, le comento que el Centro de Mediación Municipal está realizando talleres para los trabajadores de desarrollo social. Vamos a ver de qué se tratan estos cursos de capacitación que están ya disponibles. Tenemos tiempo haciendo pláticas a todo el grupo de participación ciudadana para sensibilizarlos sobre la cuestión del primer contacto dependencia ciudadano y dado que ellos son el órgano sensible de esta administración, pues que tengan ese acercamiento con calidad y con calidez. ¿Este trabajo se va a replicar en otras dependencias como DIF, por ejemplo, que también tienen esa cercanía con la gente? Ahorita estamos por lo pronto con Desarrollo Social, que es la institución que nos lo ha pedido y por supuesto en el mejor de los ánimos de trabajar con equipo. En el sentido del trabajo que se hace, ¿ya han encontrado ustedes casos que se mandan directamente a ustedes a través de Desarrollo Social? Por supuesto. Esta es una de las tantas ventajas que tienen estas pláticas y estas capacitaciones con este personal, dado que ellos ya empezarán a entender o comprender de mejor manera qué casos son los que pueden ser mediables y qué casos no. ¿A qué personal se está dando esta capacitación? A toda la gente de Desarrollo Social y Participación Ciudadana que tienen el primer contacto con el ciudadano. ¿En relación al trabajo que se hace comúnmente en el centro, van a la alza, sigue la gente creyendo en ustedes y en el trabajo que se hace? Estamos obteniendo un nivel de confianza bastante alto. Creo que desconocía mucho a la gente y gracias a estos medios es como hemos podido llegar a oídos de mucha gente que desconoce exactamente el alcance de la mediación.